Bueno, un saludo a esta iniciativa de la SIGA, de desarrollar un seminario internacional con el tema que desde horas tempranas en la mañana estamos abordando, que es la defensa del trabajo en esta época, en esta era de la COVID. Gracias también a la SIGA por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, dos representantes de la Central de Trabajadores de Cuba y sus 15 sindicatos nacionales. Agradecerle también a ustedes por, durante estos largos años, como decía el compañero que me antecedió, de un criminal bloqueo, más de 60 años, de los Estados Unidos contra Cuba, de otras maniobras y campañas mediáticas contra nuestro país para tratar de desestabilizarnos, para tratar de ahogarnos en el hambre, en la falta de alimentación, en las necesidades. Agradecerles también a ustedes las muestras de solidaridad y el acompañamiento también en estos años de agresión yanqui contra nuestro país. Indiscutiblemente, nuestro pueblo lo ha resistido y seguiremos resistiendo este bloqueo. En esta época de pandemia y de enfrentamiento ha sido recrudecido, heredamos del gobierno anterior a Biden, heredamos más de 240 medidas unilaterales, para que tengan una idea, medidas que fueron al extremo para estrangular la economía cubana, como por ejemplo, como aquí también se dijo, una de las actividades importantes de nuestro país es el turismo. También el turismo fue totalmente y sigue siendo asediado por estas medidas. Lo primero que hicieron fue prohibir los vuelos de viajeros norteamericanos hacia Cuba. Después prohibieron y bloquearon cada vez más el suministro de combustible. Prohibieron vuelos comerciales, prohibieron entradas de cruceros. Comenzó en esta época de pandemia una persecución implacable a los servicios de salud que Cuba prestó a numerosos países. Por aquí también se hizo un reconocimiento a nuestras brigadas médicas. Y se persiguió notablemente las transacciones comerciales, financieras, siendo acosadas siempre por el gobierno norteamericano. Se impidió además el flujo regular e institucional de remesas a las familias cubanas, lo que provocó un duro golpe, sobre todo en el sector cuentapropista y privado. En el sector de la salud, que ha sido, en todos los sectores han sido golpeados, pero en el sector de la salud se persistió en ahogarlo y fueron prohibidos. Y no nos permitieron, no nos permiten adquirir equipos, tecnologías, dispositivos, tratamientos y fármacos porque son de compañía estadounidense. Entonces, esto conlleva a que tenemos que salir a buscarlo para aliviar el dolor de nuestra familia a lugares mucho más lejanos, a precios exorbitantes, incluso con intermediarios, o sustituir esos fármacos, esas tecnologías, por otros que son de menor eficacia. Y esto lleva incluso a los niños enfermos y a los recién nacidos. Es decir, que ha sido despiadadamente así. Yo solo le voy a poner, le voy a citar cuatro ejemplos de esas empresas para que ustedes vean cómo ha sido la persecución. Por ejemplo, la empresa Medicuba, empresa importadora del Sistema Nacional de Salud Cubano, contactó a más de 70 compañías estadounidenses para indagar sobre las posibilidades de importar medicamentos, equipos y otros insumos. La mayoría no reaccionó. Y tres respondieron que no podían establecer vínculos con Cuba y mucho menos comerciales con entidades cubanas debido al bloqueo. Buster International. Se le solicitaron las líneas pediátricas y arteriales y venosas. Se le solicitaron filtros hidrofóbicos, catéteres de hemodiálisis para niños pequeños. Se le solicitaron dializadores pediátricos y catéteres utilizados para niños recién nacidos y lactantes con insuficiencia renal aguda. Se negaron a la transacción por tratarse de Cuba. La aerolínea Avianca no acepta mercancías con destino Cuba. Recientemente esto ocasionó un retraso en la entrega del medicamento Valproato, generando soluciones emergentes y un gasto superior a lo que ya habíamos contratado. La compañía Nutricia se negó a entregar pedidos de suplementos nutricionales y alimentos para usos especiales en el manejo de trastornos nutricionales fundamentalmente en niños, alegando la activación del título 3 de la ley Hed-Burton. Súmenle a esto una campaña de manipulación mediática que incita a disturbios. El mundo entero conoció tergiversado los disturbios y las acciones vandálicas, porque fueron actos vandálicos contra la infraestructura económica de nuestro país. Eso fue orquestado, manipulado desde los propios Estados Unidos. Por suerte, gracias a muchos de ustedes, enseguida encontramos el repudio primero de nuestro pueblo. Las que estamos aquí, fuimos de las primeras en salir a la calle el día 11 de julio y ir al lugar donde estaban esos elementos vandálicos. Y después también encontraron en repudio muchas muestras, y ahí agradecer específicamente a la CIE muchas muestras de Solidaridad Internacional y de otras organizaciones que están aquí con nosotros, que enseguida emitieron declaraciones, pronunciamientos en contra de lo que se estaba sucediendo contra la economía cubana y contra el pueblo cubano. Y eso tuvo un detonante y fueron los elementos que les di anteriormente. Falta de combustible, falta de alimentos, falta de medicina, que eran verdad, y es verdad, que ha faltado en nuestro pueblo, y la gente salió a las calles. Pero muchos salieron a hacer acciones vandálicas, rompieron tiendas, le dieron golpes a los agentes de seguridad, dieron golpes a ciudadanos, y por tanto, por eso fueron totalmente repudiados. Entonces, ante estas complejas circunstancias, ¿qué hemos hecho los trabajadores cubanos? Miren, desde el primer momento que se dio a conocer los primeros reportes de COVID a nivel mundial, se creó una comisión temporal, es decir, se diseñó una estrategia cubana de enfrentamiento a la COVID, desde el punto de vista intersectorial, con el objetivo de minimizar por todas las vías posibles los efectos negativos de la pandemia, sobre todo en la población cubana, y minimizar también los daños en la esfera económica y social. Esta estrategia con carácter integral estuvo vinculada fundamentalmente a un fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Se sumó a esto, ustedes saben que nosotros tenemos un sistema integral de salud desde el nivel primario, por tanto, se hizo un fortalecimiento a los niveles primarios de salud, a las áreas municipales, a las circuncriciones. Se organizó la atención médica en todas las unidades asistenciales. Cada vez que se presentaba un caso de sospecha de virus o enfermos, se le dio un tratamiento, comenzó un proceso de capacitación, comenzó un proceso de diagnóstico, de bioseguridad para todo el personal sanitario. Es decir, que el sistema social se puso en función de atender al hombre, de atender al ser humano. Ese fue el centro de la estrategia. Tuvimos varios momentos en este proceso de enfrentamiento y enfrentamos hace dos meses, tres meses atrás, un rebrote muy grande de la pandemia porque fueron introducidas en nuestro país otras cepas más fuertes que la que estábamos combatiendo. Pero la estrategia continuó y se cambiaron los protocolos sanitarios y se hicieron más fuertes. Entonces, hoy yo puedo decirle a ustedes que me enorgullezco de exhibir tres elementos fundamentales. Primero, que más del 90% de los pacientes atendidos de la COVID en Cuba son recuperados, fueron recuperados, exhibiendo la más alta tasa de este indicador en América Latina. Otro elemento que también es notable y que muchos de ustedes lo conocen y sin embargo no son reconocidas por algunos países y es precisamente que Cuba, siendo una isla bloqueada con escasos recursos económicos, sabíamos que para cuidar a nuestra población teníamos que lograr soberanía en nuestras vacunas y nuestro científico, nuestro personal científico, se dio a la tarea de crear, innovar y por eso salieron a la luz cinco candidatos vacunales. Tres de ellos son vacunas. Y Cuba hoy tiene, al menos con una dosis, a más del 80% de la población. Pero Cuba hoy también desarrolla una campaña masiva de vacunación a las edades pediátricas. No es para, o sea, pero menocullezco también porque somos, por no decir y ser absoluta, creo que junto con Chile, que lo escuché, uno de los pocos países en el mundo que estamos vacunando a la población infantil. Decirles además que en el orden de nuestro modelo, continuamos avanzando en la actualización del modelo económico de desarrollo socialista. Sobre todo va jugando un papel importante el perfeccionamiento y actualización cada vez más de nuestra empresa estatal socialista como el eslabón fundamental de nuestra economía. y al mismo tiempo, ahí donde están los retos, estamos desarrollando cada vez más y ampliando el sector privado en nuestra economía, incorporando micros, pequeñas y medianas empresas. Porque como también ustedes dijeron, siento muchos de nuestros trabajadores, sobre todo del sector turístico, del sector artístico, muchas madres trabajadoras, y del sector privado, muchos trabajadores por cuenta propia, que recibieron garantías salariales cuando empezó el proceso de enfrentamiento a la pandemia, que se les redujeron mucho sus niveles de actividad, tuvieron que ver cerradas muchas actividades debido al cumplimiento de protocolos sanitarios. y ninguno quedó desamparado, hoy nosotros podemos decir que el movimiento sindical cubano acompañó todas las medidas que en el orden laboral, en el orden jurídico, fue tomando la dirección del país, fue discutiendo con cada uno de los trabajadores para el enfrentamiento a la pandemia, muy, muy deprimido, precisamente por los efectos de ese bloqueo en nuestros trabajadores, en nuestras mujeres, en nuestros niños, en nuestras familias. Por tanto, el reclamo fundamental del movimiento sindical cubano, de los trabajadores, sigue siendo que nos dejen vivir en paz, que nos dejen defender nuestra soberanía y nuestra autodeterminación como país y como nación, que no nos persigan más, que nos dejen establecer enlazos comerciales y financieros con todo el mundo, y en eso ustedes juegan un papel muy importante. Por tanto, muchas gracias por haberme permitido darle a conocer estos elementos. Ha sido un honor tremendo estar aquí con ustedes. Mañana Israli va a hacer una intervención más amplia, sin cogerle muchos minutos al Congreso, pero yo les deseo larga vida a la CIC y viva la unidad de la clase obrera mundial. Gracias. 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 Gracias.